Vamos a dar inicio al programa de hoy, el Secretaría de Salud nos hizo favor de enviarnos materiales explicativos en donde se relaciona ELMO, todos los integrantes de Plaza Sésamo y por supuesto la llamada Susana Distancia y estos videos explican que son un virus, que de qué manera se deben de lavar los pequeñitos en las manos y por qué la importancia de esta llamada Susana Distancia o de la distancia social para evitar la propagación de este virus. Así que, ¿qué le parece si iniciamos con estos videos tan interesantes el día de hoy? Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos, talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos, enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El avalado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno de México. Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19, pero con agua y jabón, alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos, talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El avalado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno de México. Y ahí, queridísima Susana Distancia, explicándonos de la importancia del lavado de manos. Ya decía, hacerlo de una manera enérgica, cuantas veces sea necesario, lavarnos entre los dedos también, el pulgar, los dos pulgares que son tan importantes, en caso de tener uñas largas, chicas, yo les invitaría que en esta época mejor desistan de tener uñas largas, ya vendrán buenos, mejores tiempos y entonces ya dejarán crecer estas uñas. Y si usted también tiene de estas uñas de silicón y de todas estas cosas que se ponen artificiales, yo les recomiendo que también sea un buen momento para que se las corte, porque de alguna manera entre las uñas también puede ser un reservorio de múltiple cantidad de virus, de bacterias y sobre todo de este coronavirus y luego nos llevamos las manos a la cara y ahí puede ocurrir el contagio, entonces mejor traten de traer las manos, las uñas lo más corto posible. Y los caballeros también, los expertos han dicho que es recomendable tener la barba lo más pequeña posible o incluso no tener barba en esta época y las mujeres también han hecho algunas expertas la recomendación que deberíamos recogernos el cabello y traer el cabello de coleta todo el tiempo y si es posible no traer pulseras, aretes, collares e incluso los aretes, si los traemos, lavarnos los diarios y las personas que tienen piercing los deben desinfectar todos los días con un poco de alcohol, una toallita de alcohol para que esto pueda evitar el contagio o que se adhiere el virus a alguno de estos accesorios y usted de esta manera pudiera desafortunadamente quedar contagiado. Dicho lo anterior, ahora vamos a ver otro de los videos en donde, ¿cuál vas a poner mi querido George? El de Elmo, Elmo nos va a explicar algo interesante sobre también esta pandemia del COVID-19. Adelante, Elmo. Mi querido Elmo también, la verdad es que son colaboraciones, la próxima semana tendremos entrevista con el doctor Ricardo Cortés Alcalá, ya lo recordará usted que es el director o el titular de la área de promoción de la salud y nos va a platicar justamente de todos estos videos y de la forma tan creativa en la que han ellos tratado de contribuir en estas alianzas con, vemos con los integrantes de Plaza Sésamo para poder explicarle a los pequeños en casa de una forma divertida cómo es que se tienen que hacer este tipo de cuidados en casa para que a todos nos quede claro y me parece muy interesante y muy atinado que lo hagan, mi querido Jorge, en diferentes niveles, ¿no? Susana a distancia para los jóvenes, los adultos, los grandes, una especie de superhéroe y en el caso de los niños con los dibujos animados o las personalidades que ellos reconocen efectivamente, así es que muy, muy interesante. Y vamos a ver un video más, ¿quién sigue? Teníamos por ahí otro. Voy a enseñar. Tan solo hoy agarraste barandales. ¡Dinero! Comida de otras personas. Te subiste al transporte público. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Acariciaste animales! A ver, enséñame tus manos. Mira, aparentemente no se ven tan sucias, pero si nos acercamos con un microscopio... ¡Vaya sorpresa! Allí está el virus de la influenza, que vive en tus manos mientras no te las lavas. ¿Sabes cómo llegó a tus manos? Las personas que están enfermas llevan el virus en su saliva. Ponte estos lentes especiales. Aquí podemos ver que cuando tosemos y estornudamos, llenamos todo con el virus. Y podemos contagiar a las personas que están cerca. Estas personas ya se ensuciaron las manos con el virus y no se han dado cuenta. Si llegaran a tocarse la cara con las manos sucias, podrían contagiarse. Esas personas se llevan el virus en las manos y contagian a más personas. Esto ayuda a que el virus se multiplique. ¡No, no, 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 no! No te tapes con la mano al estornudar, pues se llenan de virus tus manos. Para que no se ensucien, estornuda como lo hace Promi. En el brazo, no en las manos. ¡Eso es! Como estornudaste en tu mano, es importante que te las laves. ¡Vamos! Te enseño a lavártelas correctamente. Sigamos estos sencillos pasos. Moja tus manos con agua tibia. Táyalas fuerte con jabón. Lávalas por delante y por detrás. ¡Eso es! Entre los dedos. Y hasta la muñeca. Hazlo durante 15 segundos. Tú ya sabes contar. ¡Ah! Que no se te olvide el pulgar. Enjuaga tus manos. Y sécalas con una toalla desechable. Usa esa misma toalla para cerrar la llave. Y ahora, veamos tus manos. ¡Uy, qué diferencia! Ahora sí están libres de virus porque odian el jabón. Y ahora ya sabes que las manos no solo se deben lavar después de ir al baño, sino también después de jugar. Después de usar el transporte público. Bueno, entre más veces te las laves, mejor. Cuando estés enfermo, recuerda usar pañuelos desechables para azonarte. Y tíralos a la basura. No compartas comida con otras personas. Y dile a tus amigos que por favor no escupan. Es asqueroso y contagioso. ¡Guácala! ¿Ves? No es tan difícil. ¿Dónde te fuiste? ¡Mmm! Muy bien. Le estás enseñando a tus amiguitos a lavarse las manos. Ahora sí pueden jugar sin que haya peligro de enfermarse. Porque la influenza no va a regresar por un buen tiempo. Tan interesante y la próxima semana tendremos muchísimo más de estos videos. Pero usted los puede revisar si gusta y también los puede descargar y compartir en el sitio oficial de Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal de COVID-19. Y ahí en el apartado en donde dice multimedia, ahí va a poder encontrar en la sección de niños esta información tan importante. Y antes de irnos a corte comercial, le quiero agradecer a la Casa del Cable, a los expertos en instalación y todo de cables que me ayudaron con un cable que no podía encontrar para mi micrófono. Pero ellos me lo encontraron y me lo deshicieron y lo volvieron a armar. La verdad es que muchas gracias a mi querido Pedro Luna, Roberto Méndez, Omar Garnica, Pablo Estrada, Garnica Estrada, etc. A todos ellos, gracias. La verdad es que además podríamos ir a darnos un día una vuelta a mi querido Jorge. Porque tienes unos micrófonos para cabinas. Bueno, te vas a enamorar igual que yo. Así que vamos a hacer una pausa a 3 de la tarde de 16 minutos. Tengo mucho más, solo te tengo.